Hola chicas, hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje Bueno, para empezar vamos a aplicar un primer en nuestro ojo y lo vamos a difuminar muy 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 bien Y después vamos a tomar una sombra rosita, bajito Y lo vamos a poner en nuestro ojo, en el primer tercio, pasándonos un poquito más Y después vamos a tomar una sombra rosita más fuerte, la vamos a poner a un ladito Luego lo que vamos a hacer es tomar una sombra rosa más fuerte y la vamos a poner en la esquina de nuestro ojo Difuminándola bien, para que se integre con los demás colores Después vamos a tomar esta sombra negra que tiene como destellitos rositas Y vamos a empezar a ponerla en nuestra cuenca del ojo, difuminándola muy 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 bien Y la intensidad que tú le quieras poner es dependiendo de tus gustos y lo que tú quieras Después voy a volver a tomar la sombra rosita y la voy a poner en la esquina de nuevo Y yo también arriba de la sombra negra y voy a seguir difuminándola Después voy a aplicar una sombra blanca mate en el hueso de mi ceja para iluminar Y voy a poner la sombra negra en la raíz de mis pestañas inferiores También voy a hacer un delineado con delineador en gel negro Y esto es como ustedes quieran, si no quieren ponerlo pues no lo pongan Voy a encherar mis pestañas y voy a aplicar rímel en mis pestañas superiores y también en mis pestañas inferiores Y así es como se vería el ojo ya terminado completamente Ahora lo que voy a hacer es empezar a aplicar corrector en mi cara Donde yo creo que lo necesite y voy a difuminarlo muy 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 bien con mis dedos si es que lo necesito Y si no pues sigo con mi brocha Después lo que voy a hacer es aplicar mi base en toda mi cara Y voy a empezar a difuminarla con mi brocha Para tener el acabado que yo quiera Ok, ahora voy a sellar mi base con polvos Voy a tomar una brocha También planita Y voy a aplicarlo en toda 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 mi cara Para que no me salgan brillos Y después voy a hacer un poco de contorno por mis mejillas Y donde yo crea que lo necesite Esto lo hice con un polvo de color más fuerte Después voy a tomar un rubor, en este caso estoy usando uno como coralito Y lo voy a aplicar en mis mejillas Donde yo quiera, si quiero en las manzanitas O más arriba o como ustedes quieran Y al final voy a aplicar un labial nude Y así es como quedarían los ojos Así que espero que les haya gustado Bye